hola hola a todos bienvenidos una vez más al canal les saluda a su amigo robert y bueno en esta ocasión les tengo un tutorial de cómo ustedes pueden jugar bueno agregar y jugar con los iconos del modo carrera con los héroes y iconos del fifa que tenemos en el del fifa y lo podemos agregar al al modo carrera es muy sencillo así que bueno lo primero que vamos a hacer es este le puede dejar los links de las plantillas en la descripción vamos a la a las archivos donde tenemos las plantillas como verán están los iconos de edad normal esto es de la normal que tienen los iconos y los iconos juveniles que estos son vienen siendo los iconos con su con su media alta pero con edad de 20 19 años no para que podamos jugar con ellos varias temporadas pero si sólo quieres jugar una temporada con ellos puedes escoger la de iconos edad normal ambos links de las plantillas se los voy a dejar en la descripción bueno vamos con este caso con los iconos de la normal acá por ejemplo están en el prime que vienen dos archivos winrar lo primero que vamos a hacer es descomprimir el archivo vamos a descomprimir acá y bueno seleccionamos el archivo winrar y acá ver aquí como verán tenemos las plantillas lo único que vamos a hacer es copiar y luego nos vamos a documentos vamos a fifa 22 vamos al settings y del setting le vamos a dar a pegar ya una vez hecho esto lo único que vamos a hacer es irnos a nuestro origin y le vamos a poner en modo offline ponemos en modo offline y luego de esto lo único que tenemos que hacer es abrir el fifa normalmente hay que hacer es abrir el fifa normalmente bueno ya una vez estamos en el juego lo único que tenemos que hacer es irnos a personalizar ir a perfil cargar plantillas y en donde dice prime esas son las plantillas donde están las leyendas no las cargamos descargamos las plantillas nos vamos a editar equipos transferencias de clubes y nos vamos a agentes libres no y como sabrán acá están todas las los iconos y todos los héroes del fifa del juego no por ejemplo acá tenemos a maradona vele ronaldo el fenómeno hay un montón está ronaldiño vos en este caso pusimos a arrequilme y maradona hemos llegado al final de este vídeo no olviden dejar su like comenten y sobre todo suscribanse ya que me diría mucho en este humilde canal a todos y nos vemos hasta la próxima bye bye un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!